Se ha llevado a cabo en la mañana de este viernes los exámenes de graduación para los policías municipales que participaron en el cursillo que organizó el excelentísimo Ayuntamiento de Bata. Esta es solo una de las noticias de hoy y con ella arrancamos informativos a SONGA. Muy buenas noches tengan y sean bienvenidos a este informativo en el que vamos a repasar ahora la actualidad nacional e internacional. Hoy es viernes día 13 de junio y empezamos el fin de semana con el siguiente sumario. Tras las exposiciones de pintura del cuadro del presidente de la república el pasado día 5 de mayo, este viernes se ha trasladado estos cuadros en el Centro Cultural de Expresión Francesa de Bata. Y por otra parte en el sector salud del Hospital Regional de Bata registra estos últimos días que el número de niños enfermos de sarampión ha reducido según los últimos datos. Se ha llevado a cabo en la mañana de este viernes los exámenes de graduación para los policías municipales que participaron en el cursillo que organizó el excelentísimo Ayuntamiento de Bata. Dichas pruebas estaban divididas en siete módulos de acuerdo a las asignaturas vistas durante el periodo del seminario, así como conocer la capacidad de cada participante por donde han concurrido alrededor de 150 participantes de ambos sexos, los cuales deberán demostrar en esas pruebas todo lo que han adquirido durante los tres meses que han estado en las prácticas en los diferentes puntos de esta ciudad de Bata. Según los agentes de la Policía Municipal, estos exámenes sirven para seleccionar al personal de dicho cuerpo de acuerdo a la calificación que va a obtener cada uno durante estos exámenes de graduación. A dicho acto han estado presentes Justino Elá Eco, teniente alcalde encargado de la Policía Municipal y agentes de la Delegación Provincial de Tráfico y del excelentísimo Ayuntamiento de Bata. El director regional de la Empresa Nacional de Gestión Inmobiliaria en Pige se ha reunido este viernes en su despacho oficial con el personal afecto a este departamento en Bata. El encuentro del director regional de la Empresa Nacional de Gestión Inmobiliaria en Pige con el personal afecto de su departamento ha sido muy propicio al tratar temas relacionados al buen funcionamiento de sus servicios. Si se tiene en cuenta que el Empige y el personal afecto a esta entidad autónoma de esta ciudad capital en particular y de la región continental en general, estos deben sentir la máxima responsabilidad que está recaída en sus personas y los servicios que están obligados a ofrecer a los abonados que soliciten la adquisición de las viviendas sociales de esta región continental. Empige no se limita en Bata, Empige abarca todo el país. A nosotros nos corresponde la parte continental. Por otra parte, Anweboma durante su intervención ha pedido a su personal la estrecha colaboración de sus servicios, obedeciendo para que los administrados vean una mayor transparencia en sus expedientes, cumpliendo así las normas que el gobierno de nuestra nación ha establecido a través de las viviendas sociales del país. Por su parte, algunos empleados también han presentado al máximo responsable regional de Empige la amplia información de las viviendas sociales de Bata 2 que ya se encuentran en posesión de adquisición por los administrados. Sobre este punto, el director regional de Empige ha invitado a los directores comerciales y jefes diarias a hacer seguimiento a los abonados que hasta esta parte no han empezado a pagar las deudas de sus viviendas. Los mismos lineamientos se ha expresado el director comercial, Pascual Ondoé Quiri. Tras las exposiciones de pintura del cuadro del presidente de la República el pasado día 5 de mayo, este viernes se han trasladado estos cuadros en el Centro Cultural de Expresión Francesa de Bata. El concurso de pintura realizado en la esplanada del Centro Cultural Guineano de Expresión Francesa de Bata, el pasado 4 de junio, fue en que los concursantes tenían que pintar el cuadro del presidente de la República, jefe de Estado y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su excelencia Teodoro Biangema Mbazogo, cara al 72 aniversario de su natalicio. Es por ello que este viernes se han trasladado dichos cuadros a la sala del Museo del Departamento de Cultura y Turismo, cuya sede es el Centro Cultural Guineano de Expresión Francesa de esta capital. Tras esta exposición, el director del Centro, Laureano Bono, ha invitado a todo el público asistente a este acto a visitar estas manualidades. En el sector salud, el Hospital Regional de Bata registra estos últimos días que el número de niños enfermos de sarampión ha reducido según los últimos datos. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por la tos y los estornudos, el contacto personal cercano o ponerse en contacto directo con secreciones nasales infectadas o con secreciones de la garganta. Eso es lo que hemos sabido del director técnico del Hospital Regional de Bata, Eugendo Ntutumu, quien además ha explicado que el sarampión afecta en primer lugar a los niños con la provocación de fiebres y erupciones cutáneas, siendo los casos más graves en los niños pequeños la desnutrición. En primer lugar, ya no se nota la importancia que se le daba al sarampión anteriormente. Eso pasa en el manejo de cualquier epidemia. Los comienzos son muy agitables. Entonces, esta epidemia se comenzó a manejar en el mes de noviembre. Ha habido bastantes casos de sarampión. La mayor parte de los casos han sido tratados en nuestros hospitales. Los que se complicaron fueron ingresados. Y al cabo de quizá una semana de tiempo de manejo, sobre todo en las grandes complicaciones como son las respiratorias, los pacientes han sido ingresados. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, los casos van disminuyéndose. De hecho, la cantidad de casos que llegaba en una consulta externa, por ejemplo, al día se recibía como nueve casos. Actualmente se está recibiendo como tres, como dos casos en consulta. Para cerciorarnos de esta reducción, hemos sabido que de 20 casos que se presentaban al día en el centro hospitalario, estos se han reducido en tres aproximadamente, lo cual supone una erradicación positiva en cuanto a su tratamiento. Por otra parte, un joven de aproximadamente 24 años de edad se encuentra tras las rejas de la Gendarmería Nacional de esta ciudad por un supuesto delito de alteración de orden público y de secuestrar a un bebé de su hermano. Se trata de Benjamín Julio Mazama Natural de Vitica del distrito de Mbini. Fue detenido en la noche del pasado martes en el barrio Santa Cruz de Bata por un supuesto delito de alteración de orden público consistente de una fuerte pelea con su hermano. Y cuando intervino la policía para mediar la pelea y separarles, el detenido secuestró uno de los bebés de su hermano, amenazándole por matar al niño si éste no hace que la policía se marche. Estuve en casa, durmiendo normal en el comedor, encima de los tisillos, mi madre vino y me dio dinero de que vale, tengo que ir el vinagre mañana mismo, comencé el trabajo del vinagre mañana. Después cuando llamé a mi vecino, a mi primito, mi primito de que vamos a tomar un poco de malamba y después vamos a casa y a ver con nuestro hermano hacer ensayo. Yo abrí la botella y empecé a beber, a veces cuando mi hermano vino y chuspe, me dio el puño, yo me caí así con la silla detrás. A veces cuando me entré en toda la casa, cogí el hacha y el cuchillo. A veces cuando yo cogí la niña. Y gracias por la intervención rápida de los efectivos de la Gendarmería Nacional de Bata que pudieron rescatar al bebé de sus manos, el niño se encuentra en buen estado de salud con sus padres, mientras que su secuestrador está ahora retenido en la Gendarmería a la espera de ponerle a disposición del juez. Un joven de aproximadamente 34 años fue detenido por la patrulla de las fuerzas terrestres en la noche de este pasado martes por un presunto delito de introducir inmigrantes ilegales en la frontera de Kiosí, esto en Ebebeín. El presunto delincuente responde con los nombres de Felipe Ndonde Natural de Minan Esa Kunan del distrito de Ebebeín, provincia de Quintemquén, fue detenido por un grupo de la patrulla de la fuerza terrestre que custodiaba la barrera del kilómetro 10 de Bata por un supuesto delito de transportar a 13 migrantes ilegales procedentes de Ebebeín en el coche de su primo. Mi primo se me llevó en la agencia que voy a Bata. Es cuando me dijo que él también se va a Bata y fue a acoger a más clientes. Cuando cogieron el coche, él se puso a la fuga. Ya no tengo nada más que decir. Según el detenido Ndonde, explica que salía de su pueblo para bajar a Bata y encontró a su primo en la estación de vehículos de línea de Ebebeín que también bajaba a Bata. Su primo ofreció llevarle a Bata sin saber cuáles eran las intenciones. Y el trapicheo de éste con los ilegales. Durante la ruta, éste se desvió del camino diciendo a Felipe que se iba a acoger a su mujer, cosa que no era cierto. Y al llegar en la barrera donde la seguridad les intervino, el presunto transportador de inmigrantes se echó a la fuga entrando en los bosques para escapar con los expatriados Mamá Dutraoré, Abduro Dolo y Usmán Dolo, todos del origen malí, los cuales se encontraban en Ebebeín desde hacía cinco meses. Dos camiones de alto tonelaje pertenecientes a unas empresas que hasta ahora se desconoce la identidad, quienes a últimas horas de la tarde de este viernes se han chocado frontalmente. Según las primeras hipótesis, se estima que el hecho ocurrido ha sido por el exceso de velocidad. En ambos camiones se encontraban a bordo solo los conductores, quienes salieron gravemente heridos y han sido evacuados a la clínica La Paz de esta ciudad capital y se encuentran en pronóstico reservado. Recordar que una vez producido el accidente, han ocurrido con rapidez los efectivos de la policía de tráfico. Este suceso será ampliado en nuestros próximos informativos. Y con esta noticia ahora damos paso a nuestros compañeros de Malabo para ampliar nuestro informativo de esta parte insular e internacional. Y si están en línea, muy buenas noches.